Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos una vez más a esta las clases del Libro de Mormón, pero esta vez de institutos. Escuchamos mucho sus consejos, sus comentarios y ustedes querían que volviéramos a traer institutos a Central de las Escrituras. Ustedes van a poder tomar esas clases que los jóvenes de 18 a 30 años vemos cada semana en los edificios online en institutos. Bueno, hoy ustedes la van a poder ver aquí, sin importar la edad, con nosotros. Sí, así es, por eso abrimos este curso, tomamos todo lo que venimos aprendiendo del Libro de Mormón, capítulo a capítulo, y lo que hacemos es llevarlo o extraer muchas de las cosas que vamos a hablar aquí de los manuales de institutos del Libro de Mormón. Entonces estamos pues en nuestra clase de institutos para nosotros los que somos mayores y también para todos los jóvenes que quieran tomarla. Lógicamente pues este curso no da certificados, sigue siendo parte de las lecturas que tú siempre que siempre manejas, pero la idea es que nos sintamos como alumnos de un instituto y bueno, aquí estamos listos para aprender. Muy bien hermanos, entonces vamos con los anuncios que tenemos para ustedes esta semana, tenemos la clase. La clase de ven sígueme, la escuela dominical, esperamos que la puedan ver, segundo de Corintios 1 al 7, buenísimo, atribulados pero no angustiados, parte de lo que nos enseña Pablo, nuestro apóstol querido, y bueno, estamos aprendiendo muchísimo, les invito a que vean la clase, muchos Liz ya han dejado sus comentarios ahí abajo y han pedido un kit de stickers que les hice, hice seis o siete stickers y están recibiéndolos, así que sigan escribiendo ahí abajo con el mensaje quiero los stickers, les enviaré un número y ustedes pueden ahí recibir los stickers. Así es, ahí también tenemos para ustedes la noche hogar, ya saben que la encuentran en nuestro canal personal, ven sígueme con Walter y Liz Posada, ahí todos los lunes a las 7 pm hora Colombia. También, sí, así es, también pueden encontrar nuestra clase de ven sígueme express ahí en nuestro canal, o la buscas aquí en YouTube ven sígueme express con Liz Posada, ahí todos los domingos después de tu clase pa, la vas a encontrar, estamos hablando de reconciliados con Dios, es una clase muy muy linda, les recomiendo que la puedan ver y bueno, es preparada con mucho amor, ahí se las dejo. Bien pa, hoy tenemos mucho que ver ya que trajimos ahora el manual de institutos, los trajimos para ustedes, tenemos bastante que aprender, vamos a ver de Mosía 11 al capítulo 13, entonces vamos a tener, vamos a tener tres capítulos con mucho contenido, como decíamos, podríamos tratar cada capítulo solito, pero quisimos hacer este pequeño cambio para todos ustedes, entonces, ¿qué te parece? Empecemos, empecemos. Listo hermanos, entonces, aquí vamos, empezamos con el capítulo 11, ¿qué está pasando aquí? Resulta ser que hermanos, en los capítulos anteriores habíamos hablado del cenif, ¿no? Habíamos conocido este gran hombre que había dirigido a su pueblo, un hombre que estaba arrepentido, estaba arrepentido, había cometido acciones que no habían sido justas y quería traer a su pueblo nuevamente a estar cerca de Dios, muere, ya lo vimos, muere y habrá quien viene pa. Bueno, llega su hijo, que no siempre Liz, los hijos siguen el camino de los padres, generalmente se espera que los hijos caminen por donde han caminado los padres, pero en este caso, Cenif, pues, tiene un hijo que es bastante terrible. Bastante rebelde. Bastante rebelde, bastante terrible, que podría ser el caso de algunos de nosotros, bueno, en mi caso no sucede, pero podría ser que fuese el caso de algunos de nosotros, que los hijos no tomaran el camino que uno lleva del evangelio. Entonces aparece en esta historia del libro de Mormón un hombre llamado Noé, que tal vez es uno de los hombres más perversos y pendencieros que relatan las escrituras. Así es, pa, y menos mal que no dijiste, y también así como Cenif, yo también tengo el caso de una hija rebelde. Menos mal que eso no sucedió. Una Noéa. Una Noéa. Muy bien, hermanos, entonces vemos toda esta introducción de quién es Noé, qué es lo que está sucediendo con él. Ahora vámonos al versículo 21. Papi, ¿quieres leerlo? Sí, claro. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, y serán reducidos al cautiverio y serán afligidos por mano de sus enemigos. ¿Sigo o paramos ahí? Como quieras, pa. Y es que, sí, es que, es que ya hay no más, hay conceptos importantes, ¿no? Si uno no se arrepiente y vuelve al Señor, definitivamente uno caerá en manos extrañas, ¿sí? Porque si uno no quiere estar con quien es su Dios, con quien es su Creador, con quien da todo, pues definitivamente se está disponiendo para quedar en cautiverio. O sea, perder la libertad que da guardar los mandamientos y vivir con nuestro albedrío al lado de Dios. Así es, pa. Y solo para dar un poco de contexto, bueno, a menos de que se arrepientan, ¿quién les está diciendo esto a Noéa y a su pueblo? Bueno, aquí viene Abinadi, uno de los mártires, pa, más especiales que conocemos, ¿no? Que literalmente entregó su vida a la labor del Señor y aquí él les está hablando. Esta es la primera vez que Abinadi llega a ellos, ve la situación, el Señor lo envía a que les diga a este pueblo que es momento de hacer un cambio. Pa, esto me suena similar, y lo hemos mencionado muchas veces acá, pero me suena similar tal vez a cada domingo cuando vamos a la iglesia, que nuestros líderes, los hermanos que tienen los discursos nos hablan y básicamente nos abren los ojos de qué es esto que el Señor quiere que nosotros pues empecemos a cambiar en nuestra vida, ¿no? Así era Abinadi en este momento. Sí, y me suena también muy similar a lo que va a suceder ahora el primer domingo de octubre, nuestra conferencia general. También los profetas a menudo nos están llamando al arrepentimiento para que nos acerquemos al Señor y gocemos de su protección. Yo quisiera decir algo aquí, muchas veces nosotros pensamos que, o algunas personas piensan, al lado del Señor pierdo la libertad de hacer lo que yo quiero, ¿sí? Pero resulta que al lado contrario se pierde la libertad de escoger lo que es bueno, que trae progreso y trae eternidad, ¿no? Sí, mira que pronto lo vamos a ver, bueno pronto en algunas semanas lo vamos a ver en Galatas, vamos a ver cómo Pablo está tratando de hacer entender a este pueblo que lejos del Señor es un lugar inseguro, con el Señor estamos seguros. Así que, bueno, vamos a continuar con el versículo 22 que dice Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios y que soy un Dios celoso que visito las iniquidades de mi pueblo y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva el Señor su Dios, será llevado al cautiverio y nadie lo librará, salvo el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos, ¿sí? Y permitiré que sus enemigos los aflijan, a menos que se arrepientan en el cilicio y ceniza y clamen fuertemente al Señor su Dios. No oiré su ruego, ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Paso, lo quiero hacer un paré ahí porque este versículo 25 suena un poco duro para nosotros, ¿no? Como, o sea, el Señor me está diciendo a mí, a nosotros que en un momento puede que simplemente ya no nos quiera escuchar y nos lleve y nos coloque en las manos de nuestros enemigos o nos coloque al borde de nuestras pruebas, ¿cómo así, pa? O sea, ¿tenemos un Dios vengativo? Bueno, algo que me gusta de esto es que este versículo está básicamente ensanduchado en otros dos versículos, ¿no? Esa palabra me gusta ensanduchado. Sí, el primero es que si ellos se arrepienten, entonces Dios los librará. Y luego entonces, abajo dice, y a menos que se arrepientan en cilicio, entonces Dios los salvará. Esta fa no es una posición donde Dios es vengativo y nos coloca y coloca a sus hijos en riesgo porque así es Él, sino que es por nuestras propias acciones. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, tendremos a Dios de nuestra mano, tendremos a un compañero fiel que nos estará ayudando todo el tiempo, pero cuando nos alejamos, ¿sí? Y básicamente lo obligamos y lo empujamos lejos de nuestra vida, bueno, entonces las consecuencias vendrán, pa, y es el versículo 24. Así es. Yo pienso, mis queridos hermanos de nuestra clase de institutos, que no solo nos alejamos por el hecho de irnos de un lugar a otro, de distancia, sino que nos alejamos de corazón. Las personas que he visto en procesos de alejamiento de la iglesia, empiezan a tomar decisiones que los distancian del Señor. ¿Recuerdas, Liz, la escritura que dice también en el Nuevo Testamento que el Señor no puede habitar o no puede morar en templos impuros o que Él no mora en templos impuros? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué si yo me estoy colocando en una situación de impureza por mis decisiones, por qué el Señor tendría que estar cerca de mí? ¿Sí? Entonces Él no puede estar cerca de nosotros. De hecho, en Isaías dice en varias ocasiones que el Señor esconderá su rostro, ¿sí? Y no dirá sus clamores. Eso significa, Liz y hermanos, que en la medida en que yo me alejo del Señor a causa de las decisiones cerradas que me convierten en pecador, me alejo voluntariamente de Él. ¿Sí? No es Él el que se aleja, soy yo el que me alejo. Entonces, en consecuencia, mi dignidad o mi estado de vida no está adecuado para que Él tenga que responder mi oración. Eso es parte de la consecuencia de tomar una decisión equivocada. Y Paco, en esto que estabas hablando, estaba pensando en qué ejemplo podría ser similar a esta situación que se nos está presentando aquí en Mocia 11. Y estaba pensando cuando nosotros compramos un carro nuevo. Cuando nosotros compramos un carro nuevo, huele delicioso, tenemos funciones diferentes y únicas, todo está tan bien, nos lleva a los mejores lugares, se siente suave cuando lo manejamos, estamos seguros, nos sentimos bien porque está nuevo. Pero a medida de que nosotros vamos utilizándolo, entonces se va desgastando. Y cuando nosotros no le damos mantenimiento, puede que llegue el día, pa, donde el carro simplemente no nos funcione. Tendremos que llevarlo a reparación para que vuelva a estar nuevo. Creo que así es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial y Jesucristo nos invitan a una relación de convenios, de deleite. Y empezamos entonces a utilizar sus herramientas y todo lo que ellos tienen para brindarnos. Hasta que un día empezamos simplemente a descuidarlo, descuidar y descuidar todas esas bendiciones que nos han dado. Hasta que un día, al descuidarlas tanto, entonces nos quedamos sin nada, pa. Y tendremos que llevar nuestros carros espirituales al taller. Creo que eso mismo le estaba pasando a este pueblo, pa, pero creo que ellos no lo entendieron de esa manera. Y si te parece, me gustaría leer entonces el 26, que empieza con algo interesante, ¿no? Y dice, Aconteció que cuando les hubo hablado a Abinadi estas palabras, se enojaron con él y trataron de quitarle la vida. O sea, le tuvieron una reacción no tan buena, ¿no? Mas el Señor lo libró de sus manos. Ahora bien, cuando el reino ese hubo enterado de las palabras que Abinadi habría hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo, ¿Quién es Abinadi para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? O, ¿Quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Os mando traer aquí a Abinadi para matarlo, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira, unos contra otros, y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo. Por tanto, lo mataré. ¿Qué tal? Hay una decisión de antemano tomada, ¿no? Sobre la vida de Abinadi, y el Señor lo sabía. Me llama la atención cuando este reínico dice, ¿Quién es Abinadi para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? Muchas veces, muchas personas en el mundo, pero también aún dentro de la iglesia, a veces algunos miembros se preguntan, ¿Quién es el profeta? ¿Quién es Rúsel M. Nelson? Para que nos diga esto, ¿sí? ¿Quién es esta persona para que nos diga qué mandamientos debemos cumplir o cómo debemos vivir? Yo quiero vivir mi vida como quiero. No hay nadie que juzgue mi proceder, mis acciones, mis actos. Entonces, decido ya deliberadamente no seguir el consejo de los profetas del Señor. Y eso le estaba pasando al reino de Eno, y ya en este caso tenía una decisión tomada de antemano. Iba a matar a un profeta del Señor. Así es, y algo interesante acá es, ¿esto no le suena familiar? ¿No te suena familiar para que donde dice él, ¿Quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo gran aflicción? ¿Qué tal si nos devolvemos un poco atrás? Un poco eso que Zenib le encantaba recordarle a su pueblo. Parece que su hijo Noé no lo recordó. Y eran sus hermanos cuando salieron de Egipto. Cuando Moisés le está diciendo lo mismo a el faraón, el faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo saque a Israel de Egipto? Y a veces, cuando escuchamos las invitaciones y los mandamientos que el Señor nos invita a llevar a cabo en nuestras vidas, decimos, ¿y quién es el Señor para que yo haga tal cosa en mi vida? Para que yo tenga que cambiar quién soy por Dios, por un lugar seguro, por las bendiciones, creo que me va mejor a mí mismo. Bueno, cuando uno se pregunta quién es Dios, literalmente se está negando a uno mismo, porque Dios es el creador de todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Así que si yo no sé quién es Dios y me pregunto quién es Él, literalmente estoy de entrada, de tajo, reconociendo que no sé ni siquiera quién soy yo. Así es, me hiciste recordar México, de tajo. Listo. Con esto me gustaría entonces, ya que estamos hablando, miren esta imagen, hermanos. Aquí se las estoy colocando en pantalla y allá ustedes la van a poder ver un poco mejor. Me gustaría invitarlos a ustedes todos ya en los comentarios que puedan describir qué está sucediendo en esta imagen que está viendo acá. Recuerden que estamos tomando cosas del manual de institutos. Esto es una clase de institutos basada en el manual, así que hoy estamos en una clase, para una clase virtual. Escriban ya ustedes, queridos alumnos, qué está sucediendo en esta imagen. Pa, te pregunto a ti, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, veo un hombre, una imagen de un hombre que su rostro está brillando bastante. Veo algunos guardias caídos, veo una opulencia tenaz, ¿sí? En todo el séquito de los que están al lado del rey y bueno, o sea, para pareciera que lo están escuchando, pero sus caras reflejan enojo y molestia. Eso es lo que lo que percibo en esa en esa imagen. Bueno, pa, me me encanta y hermanos, ustedes allá dejen sus comentarios de qué está sucediendo en esta imagen. Como lo sabemos, este es Abinadi hablando al reino de. Así que empecemos, pa, con la introducción de qué está sucediendo perfectamente y para que lo entendamos en el capítulo doce. Entonces, vámonos por aquí, déjenme, yo me acomodo y vamos a leer el versículo uno. Veamos qué estaba sucediendo. Atentos a este versículo, dice. Y aconteció que después de dos años, Abinadi vino entre ellos disfrazado, disfrazado, de modo que no lo conocieron y empezó a profetizar entre ellos, diciendo, así me ha mandado el Señor, diciendo, Abinadi, ve y profetiza a los de mi pueblo porque han endurecido su corazón en contra de mis palabras. No se han arrepentido de sus malas obras. Por lo tanto, los visitaré con mi ira. Sí, con mi ira furiosa ira, con mi, perdón, sí, con mi furiosa ira, los visitaré en sus iniquidades y abominaciones. ¿Quieres mencionar algo ahí de este inicio? Pues es que este inicio del capítulo doce es donde el Señor está diciendo todo lo que él piensa del pueblo, o sea, todo lo que está pasando con el pueblo. Y si uno se vuelve al capítulo once, en el versículo exactamente, ya te digo, en el versículo veintinueve, el último versículo. Ahí. Dice, y los ojos del pueblo se hallaban cegados, por tanto endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadi. Y este doce empieza diciendo el Señor que, bueno, ellos han endurecido su corazón contra mis palabras. Ahí hay un doble rol, ¿sí? Que es importante tomar. Por boca, sea por mi propia voz o por la boca, por la voz de mis siervos, es lo mismo, dice el Señor en Doctrina y Convenios, en la entrada de Doctrina y Convenios en el capítulo uno. Aquí podemos ver que el Señor está diciendo, no endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadi. Y aquí el Señor está diciendo que han endurecido su corazón en contra de mis palabras, ¿sí? Está validando lo que un profeta hace, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Quien rechaza al profeta del Señor no solo endurece su corazón contra el profeta, sino que también lo endurece contra el Señor. Contra el Señor. Y es interesante, Pa, porque el inicio ya nos deja ver la dura situación que estaba pasando aquí es, ya habían pasado dos años. Abinadi fue, habló con ellos, los invitó a arrepentirse y les dijo, es momento de que ustedes cambien, el Señor necesita que ustedes cambien y ustedes necesitan cambiar delante del Señor. Deciden, mejor dicho, querer matar a Abinadi y me imagino que Abinadi tuvo que básicamente desaparecer por un tiempo y luego vuelve, Pa, nuevamente. Y siento que el Señor ya no vuelve con un ánimo de decirles, hermanos, los invito a que otra vez vuelvan y se arrepientan, sino ya lastimosamente, dejándoles ver las consecuencias de no haber decidido a tiempo el arrepentimiento. Así es. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales dice que Abinadi entra disfrazado, ¿no? Disfrazado, sí. Porque si no llegaba de esa manera, pues lo iban a matar, no iban a dejarlo ni siquiera llegar. Y bueno, aquí se nota como una persona, una persona inigua puede llevar a todo un pueblo a la iniquidad, ¿sí? Y una persona justa lo puede llevar a un pueblo a hacer todo justo, como lo hizo Zenith. Claro. Y ahora más adelante, de hecho, tenemos una cita por ahí muy bonita de cómo una persona sí puede cambiar el mundo. Ajá, así es. Porque en este caso, el reino había cambiado todo su mundo alrededor de él en iniquidad. Ajá. Y creo que eso lo vamos a hablar tal vez más adelante en esta clase o en próximos capítulos que diremos, ¿se acuerdan de Abinadi? Y ahí vamos a verlo. Así es. Hermanos, con esto queremos darles un dato curioso. Acá dice que Abinadi vino disfrazado y luego se presenta al rey y dice, yo, Abinadi. Cuando yo lo leí dije, bueno, entonces, pues, ¿cuál era realmente la intención de llegar disfrazado? Vamos a verlo en un video para que podamos entender mucho más de por qué Abinadi se disfrazó para llegar ante el rey. El libro de Mormón registra dos ocasiones en que Abinadi predicó fervientemente el arrepentimiento. En la primera ocasión se nos dice que el rey Noé y su pueblo se enojaron con él y trataron de quitarle la vida, mas el señor lo libró de sus manos. Después de dos años escondido, Abinadi volvió a predicar, esta vez disfrazado, de modo que no lo conocieron. Algunos pueden preguntarse por qué Abinadi eligió usar un disfraz. Es posible que simplemente le habría ayudado a entrar a la ciudad sin que lo descubriera. Sin embargo, es posible que su disfraz tuviera un propósito simbólico también. Algunas historias en la Biblia también representan mensajeros proféticos, reyes y disfraces. Suelen representar una contienda o conflicto entre Dios y un rey terrenal. El rey termina sufriendo trágicas consecuencias después de rechazar las palabras de los profetas. La historia de Abinadi disfrazándose encaja muy bien en este patrón. Es especialmente importante la manera en que su disfraz le pudo haberle ayudado a vincularlo simbólicamente con Moisés. Tal como el faraón le preguntó a Moisés, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? El rey Noé preguntó, ¿Quién es Abinadi para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? Oh, ¿Quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? El rey Noé y sus sacerdotes, que veneraban aparentemente la ley de Moisés, debieron haberse quedado estupefactos y asustados cuando el disfraz de Abinadi se develó simbólicamente, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aun como el de Moisés en el monte de Sinaí. Debido a que Moisés necesitaba usar un velo para cubrir u ocultar su rostro resplandeciente, después de regresar de la presencia del Señor, este milagro no hubiera dejado lugar a dudas de que, debajo del disfraz de Abinadi, él era verdaderamente un profeta como Moisés. Bueno, qué buen video porque nos da más contexto, nos da más ilustración sobre por qué y cómo sucedieron las cosas. Este capítulo 12 podríamos resumirlo en un capítulo profético. El profeta del Señor habla de las consecuencias de alejarse de los caminos del Señor. Y a veces, y muy frecuentemente ahora, nosotros escuchamos del profeta del Señor, de los doce apóstoles de la primera presidencia y de los siervos en general de la iglesia, algo sobre la senda de los convenios. Cuando un pueblo se sale de la senda del convenio con el Señor, pues está condenado a cosas terribles. A veces, Liz y hermanos, nosotros nos salimos por pocos. El élder Christopherson dijo que a veces nuestra vida se pasa como entre salir y volver, salir y volver, dijo, en algún discurso. Ojalá que no hiciéramos eso de manera recurrente, sino que más bien mantuviéramos un paso firme en la senda de los convenios. En la senda de los convenios no hay prisa, ¿sí? Y de pronto alguien me dirá, no hermano Walter, si hay prisa, porque si uno no se arrepiente rápido. Estoy hablando ya de la persona que está en la senda de los convenios. O sea, que no se sale de ahí, que es fiel, que guarda los mandamientos, que sabe y siente que su relación está bien con Dios. No importa a qué velocidad vaya, esta persona sabe que está segura, porque está dentro de un rango de movimiento que vuelvo y digo, Liz, no le quita libertad, sino que al contrario se la amplía, ¿sí? Y le permite gozar de muchísimas bendiciones. Sí, pa. Y bueno, con ese resumen, entonces vámonos al capítulo 13. En este capítulo quiero que empecemos en el versículo 5, porque es maravilloso y seguimos viendo un poco de esta foto que tenemos acá, esta imagen que tenemos acá, pero tal vez ahora la podemos llevar a nuestra vida personal y acá vamos a empezar a hacer ese proceso. Así que, hermanos, vamos a alistarnos, permítanme porque me perdí. Vámonos aquí al versículo 5, que dice, Ahora bien, aconteció que después que Abinadi hubo hablado estas palabras, el pueblo del rey Noé no se atrevió a echarle mano, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aún como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Qué maravilloso esto. Un apóstol del Señor, hablando en medio de, podríamos decirlo así, en medio de una audiencia de personas que lo único que querían era matar a Abinadi. Y aún en medio de esa audiencia, Abinadi recibió el poder del Señor. Esta transfiguración, podríamos decirlo, ¿te acuerdas como Esteban? En el Nuevo Testamento que lo estamos viendo. Así que lo mismo, queridos hermanos. Y el Señor brinda la luz a los hijos que están dispuestos a defender lo que saben. Y lo que cita este versículo también, aquí es lo que sucede en Éxodo 34, que dice, Que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Cuando una persona, Liz, pues está demasiado tiempo, y aquí voy a decir algo muy coloquial, cuando una persona está demasiado tiempo expuesta al sol, pues su rostro se quema. ¿Se quema? Sí, porque no está preparado. Pero cuando una persona está un tiempo con el Señor, pues toma de esa luz del Señor. Moisés no lo sabía, pero eso sucedía con él, y por eso el pueblo lo vio y se asustó. De la misma manera que este pueblo se asombra con la luz que resplandece en el rostro de Abinadi. Ahora, es posible que nosotros, pues no tengamos una luz tampoco tan resplandeciente, pero sí es cierto que los que se acercan al Señor tienen una luz especial. Las personas que hablan a menudo del Salvador y que viven los mandamientos del Señor tienen una luz especial. De hecho, un ejemplo es cuando vemos a los misioneros. Nosotros generalmente vemos a los misioneros o los escuchamos y decimos, ¡Oh, qué luz tan bonita! ¡Qué espíritu! Esa es la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. ¡Qué bonito, pa! Y para complementar eso que dices, que está perfecto, quiero traer a esta invitada, esta hermosa invitada, que muchos de nosotros ya la conocemos. Ella es Elaine S. Dalton, y nos trae esto, este mensaje que va dirigido hacia las mujeres jóvenes. Dice, ¿cómo las mujeres jóvenes se convierten en líderes? Pero como siempre, cada tema del Evangelio puede aplicarse a nosotros. Miren lo que ella dice, ¿Puede una jovencita recta cambiar el mundo? Hoy nadie en ese momento estaba cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros podemos leer de sus palabras y seguir su ejemplo. Dice, ¿Puede una jovencita recta cambiar el mundo? ¿La respuesta es un rotundo? ¡Sí! Sí, ustedes cuentan con la guía del Espíritu Santo y Él les mostrará todas las cosas que deben hacer. Lo cotidiano que hagan habitualmente las fortalecerá para ser líderes y ejemplos, como la oración diaria, el estudio de las Escrituras, la obediencia diaria, el servicio diario que prestan al prójimo. Al realizar todo eso, se acercarán más al Salvador y llegarán a ser cada vez más como Él. Al igual que Moisés, Abinadi y otros líderes fieles, su rostro se iluminará con el fuego de su fe. Habéis recibido su imagen en vuestros rostros, levantados y brillantes. ¡Qué bonito! Oye Liz, cuando leo a la hermana Dalton, yo pienso, bueno, uno de pronto llegaría a pensar que está hablando de hacer cosas extraordinarias, pero no habla de leer las Escrituras, de dar, de hacer las cosas sencillas, del servicio, que lo acercan a uno con el amor de Cristo a otras personas y por ende lo acercan a uno más a Cristo. Así es. Es como dice el Señor, bueno, que al final de los tiempos algunos llegarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hice tales cosas y el Señor dirá, apartados de mí, no os conocí. Realmente la traducción del profeta José Smith dice, apartados de mí, no me conociste. Haciendo cosas sencillas, como la oración, como vivir dignamente, como servir al prójimo, esas cosas hacen que la luz del Señor esté con nosotros. Que su luz, como dice el himno, su luz en mí. Que su luz esté en mí. Eso me parece hermoso. Así es. Y bueno, como dice al final la hermana Elaine, levantados y brillar. Si esto es un mandato y es un lema que nosotros tenemos, es porque definitivamente lo podemos lograr. Podemos levantarnos cada día y cada día brillar un poco más con esa luz del Salvador. Por esa razón, Pa, quisiera que pudiéramos ver a una hermosa jovencita que representa esto, este título que tenemos aquí, ¿Cómo las mujeres jóvenes se convierten en líderes? Bueno, hoy trajimos, tal vez ya no es mujer joven, pero sí es parte de los jóvenes adultos, Pa, y nos acompaña nada más y nada menos que desde Italia. Así que, hola mi hermosa Yuse, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Estoy demasiado contenta nuevamente de estar aquí, a pesar de la distancia, a pesar de las horas que tenemos, muchas horas de diferencia. Estoy demasiado contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme y bueno, por compartir las cosas que me encantan hablar. Bueno, gracias Yuse por acompañarnos. Sabemos que estás en Italia, un cambio de horario terrible, pero así como te tenemos a ti, Liz, además vamos a tener a muchos jóvenes como Yuse acompañándonos permanentemente aquí en la clase. Pueden enviarnos sus videos y si quieren participar de esta clase, ustedes pueden escribirnos y nosotros ahí les daremos la asignación para el versículo que ustedes pueden leer. Así que gracias Yuse, entonces vamos a leer contigo el versículo 5, ya lo leímos. Nos gustaría que nos pudieras dar una reflexión de este versículo. En algunas ocasiones me han preguntado ¿cómo hago yo para poder hablar con una facilidad tan grande sobre Jesucristo, sobre su Evangelio? Y el secreto es su luz, la luz de Cristo. Esa luz que me ayuda a poder saber que lo que comparto es verdad. Esa luz que busco antes y que siento durante el momento en que estoy hablando. Pero me gusta mucho recordar el ejemplo de Abinadi. Abinadi testificó con tanto poder ante todas las personas que estaban dudando y que estaban negando sus palabras y cuando él estaba testificando, cuando él estaba enseñando, su rostro se reflejó y era la luz de Cristo. Exactamente pasa con nosotros. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, a pesar de que no sepamos mucho, podemos sentir cómo esta luz refleja o cómo la podemos sentir, cómo podemos saber como con certeza de que realmente lo que estamos diciendo es verdad, que lo que estamos diciendo puede ayudar e influenciar a una persona. Podemos preparar el camino para que la persona pueda sentir el espíritu. Nuestro espíritu tiene la facilidad de comunicarse con el espíritu de la otra persona cuando permitimos que la luz de Cristo more en nosotros. Claramente eso tiene una preparación previa. Muchas veces antes de yo poder hablar y compartir las cosas que sé, yo hago una oración, leo las escrituras, medito en mi corazón, me hago preguntas, le hago preguntas al Señor para de esa manera yo poder compartir lo que Él desea. Porque cuando nosotros compartimos y testificamos del Señor es con el deseo de poder ayudar a las personas a saber que esto es verdad, que su mensaje es verdadero y que gracias a su mensaje las personas pueden cambiar su corazón, pueden tener una mejor vida y algo maravilloso es que pueden tener la vida eterna, que era lo que Abinadí deseaba con todo su corazón, era que las personas se pudieran arrepentir y pudieran seguir en la senda. Exactamente hacemos nosotros. Entonces, para mí es una bendición poder hablar de Cristo porque puedo sentir su luz y porque puedo transmitir a las personas y eso me llena de mucha felicidad porque soy un instrumento de sus manos aquí en la tierra. Así es que eso podemos aprender de Abinadí y es lo que yo he podido poner en práctica y lo que yo sé con todo mi corazón y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, creo que todos hemos sido ilustrados y nutridos por la buena palabra. Ese es el poder que tienen ustedes los jóvenes, pero como tú has dicho, Liz, les invitamos a todos, jóvenes y adultos que estamos tomando esta clase de institutos a compartir con nosotros. Si se animan, díganos, levanten la mano y digan, yo quisiera participar y les decimos cuál es el versículo que queremos que analicen en la próxima clase de institutos aquí con nosotros en estas lecturas. Y ahora, Liz, después, bueno, de agradecer a Joseph, pasemos al versículo 31 en adelante. Vamos a leer unos versículos ahí, más sea aquí. Os digo que todas estas cosas eran símbolos de cosas futuras. A mí me encanta esa palabra. ¿Más bajita? Más bajita. A mí me encanta esa palabra, Liz, esa palabra símbolos. Porque todas las cosas en las Escrituras representan algo. ¿Bueno o malo? Lo malo representa al adversario y al mundo. Y lo bueno representa a Dios, a Cristo y al cielo. Así que todas las cosas, esto que estaba sucediendo eran símbolo de cosas futuras. Y bien, ¿entendieron la ley? Os digo que no. No todos entendieron la ley y esto a causa de la dureza de sus corazones. Pues no entendían que ningún hombre podía ser salvo, sino por medio de la redención de Dios. Y ellos literalmente estaban sin Dios. La redención de Dios es la expiación de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace, Liz, y hermanos y hermanas? Que la justicia no pueda darnos lo que nos merecemos. Así es. Eso se llama la misericordia, que es recibir lo que no merecemos. Me hizo recordar, pa, en Isaías encontramos una escritura que dice que, y la voy a parafrasear un poco, pero dice que son nuestras iniquidades las que nos separan a nosotros de Dios. Somos nosotros quienes nos separamos de Él. Estamos entendiendo la doctrina, estamos buscando parecernos más a Jesucristo, estamos buscando aplicar todo eso a nuestras vidas. Este pueblo no lo estaba haciendo y no lo quería hacer, pa. Y más adelante empezaremos a ver las consecuencias de tomar la decisión de no querer alinearnos con la voluntad de Jesucristo. Jesucristo, y esto de Semana lo he podido aprender en el Ben Sígueme, y es, Jesucristo vino e hizo una expiación calculando cada detalle para que para nosotros fuera un camino mucho más fácil de recorrer que el de Él, sí, definitivamente. Y nosotros, a pesar de saber todo eso y de saber las bendiciones tan grandes que vienen por medio de esa expiación, aún así a veces renegamos de tener que alinear nuestra voluntad con la del Señor y este pueblo estaba haciendo esto. Viste que en los versículos anteriores Noé dice tus palabras lo único que hacen es hacer que entre nosotros haya discusiones. Satanás influyendo de una manera tan increíble, o sea, ahora lo que Dios nos dice crea conflicto entre nosotros cuando antes lo que hemos aprendido es que Dios trae paz y gracia a nuestra vida. Ellos por su actitud, por su manera de vivir estaban convirtiéndose en enemigos de Dios, se estaban colocando en la posición del hombre natural y ahora alegaban que el profeta del Señor con el testimonio que les traía de Cristo les estaba causando un mal, les estaba haciendo literalmente crear enemistad entre ellos cuando ellos estaban en una enemistad superior. Y aquí hay algo que me parece interesante en estos versículos, en estos tres versículos, dice los finales, dice versículo 33, pues si aquí ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías y que Dios redimiría todos a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿no han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí, y no han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos y que él mismo sería oprimido y afligido. Entonces aquí hay algo interesante, un profeta cita a todos los profetas, eso se llama la ley de los testigos que encontramos en el Nuevo Testamento, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Aquí el profeta Binadí invoca a todos los profetas que han hablado acerca de Cristo, me parece fabuloso. Y además de todo esto es maravilloso ver cómo a Binadí los lleva a hacerse las preguntas que a nosotros en la actualidad muchas veces nos han hecho o nos van a hacer. ¿Realmente Dios es el hijo del Padre? ¿Realmente hizo una expiación? Cuando vamos a las Escrituras, cuando empezamos a estudiar más de lo que nos han dejado y las herramientas que Dios nos ha dejado acá en la Tierra, empezamos a descubrir que las respuestas todas esas preguntas son sí, sí hay un Dios, sí, sí ha dejado leyes, sí, sí hizo una expiación, sí, sí puedo ser salvo. Y no solo lo dice una persona, lo dicen todos. Y también lo puedo decir yo, porque eso es lo maravilloso de tener no solo profetas, sino que nos invitan a tener un testimonio por nosotros mismos. Mira, no, no, sí, y hay algo que Pablo también va a enseñar y es, yo no testifico de Cristo por lo que los demás me hayan dicho, testifico de Cristo porque yo lo vi, porque yo sé quién es él. Y además goza, goza de la misericordia de su expiación y por eso puede transformarse. Qué interesante, Liz, lo que hemos aprendido en esta clase de institutos el día de hoy. Gracias por traerme, gracias por invitarme nuevamente. No sé cuántas veces voy a estar aquí, pero yo esperaría más bien que fueran cada vez más pocas, porque ustedes tomen este lugar de maestros de institutos aquí con nuestra querida maestra de la clase de institutos, Liz Posada. Bueno, yo espero que sea cada vez más porque me gusta compartir espacio contigo y también queremos que ustedes puedan estar aquí con nosotros dos dando las clases. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya sabes que este es un nuevo formato. Esto no es una clase donde, digamos, va a tener un certificado por la iglesia. No, no lo va a tener para que ya respondas esa pregunta. cualquier persona de cualquier edad puede tomar esta clase. No importa si ya eres mayor de 30, te invitamos a que tomes institutos con nosotros, institutos del libro de Mormor. Y puedas certificarte virtualmente con central de las escrituras en este curso de institutos. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Recuerda que estamos basados en Scripture Plus, en los manuales, en las palabras de los profetas, en el manual de institutos. Así que esperamos que a ti te haya gustado la clase. Ya sabes que tenemos para ti la clase de Corintios, la encuentras aquí en el canal de central de las escrituras. Tenemos para ti la noche de hogar todos los lunes a las 7 pm, la encuentras en nuestro canal personal o la buscas así en YouTube. Ven noche de hogar con Walter Posada, ahí la vas a encontrar. Y también el ven sígueme express todos los domingos después de tu clase. Ahí está, con mucho amor, una clase rapita de 10 minutos, pero llena de doctrina. ¿Algo que decir? Bueno, y mañana nos vemos en el club de lectura muy temprano para que sigamos aprendiendo más del evangelio. A todos ustedes muchas gracias por la disposición. Vamos a con tiempo enviarles en los grupos de trabajo de ven sígueme que tenemos de WhatsApp la asignación para la próxima clase para que ustedes la puedan leer y en sus comentarios puedan dejarnos qué piensan o qué análisis han tomado de todo lo que han leído. Así es, recuerden que tenemos un grupo de institutos con Liz Posada. Bueno, en ese grupo también voy a estar ahí yo enviándoles a ustedes información inédita de estas clases así que muy atentos ahí. Esperamos que les haya gustado los amamos muchísimo gracias por haber estado con nosotros hoy aquí y recuerda escudriñar y deleitarte en las escrituras. Nadie dijo que sería fácil pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima clase de institutos el próximo jueves a las 7 pm hora Colombia aquí en tu canal de confianza central de las escrituras. Nos vemos la próxima. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.